Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hoy estamos en la sección de la vecina. Hola. Y queremos tratar un tema que consideramos bastante importante. Va a haber aquí una mezcla de varias cosas que tenemos que decir, pero la vecina quería empezar hablando de la recogida de firmas, ¿verdad Befi? Sí, que lo hemos conseguido y de sobras. Ahora tendremos que esperar a ver qué contesta y según lo que contesten, pues veremos a ver qué pasa. Sí, hemos querido llevar este tema ya por otras vías y creo que es la única forma efectiva, ¿no? Bueno, espérate, primero nos tienen que contestar, a ver qué nos contestan. Sí, a ver qué planteamiento tienen, o sea, si lo ven igual que nosotros o no y ver qué opinión tienen y qué piensan hacer al respecto, ¿no? Exacto. En Francia, por ejemplo, ya lo comenté en vídeos anteriores, que en Francia esto se ha llevado al Parlamento, el tema del trabajo infantil en las redes sociales, y se llevó al Parlamento y ha sido el primer país que lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá, hay que hacerlo de esta manera porque a quien tiene que llegar todo esto es a los políticos, que son en definitiva, pues los que pueden hacer algo en este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, tal como dice la vecina, nos tienen que dar una respuesta y en función a la respuesta que nos den, seguiremos insistiendo con más firmas. Y eso es lo que se busca desde aquí, no prohibir nada, sino regular y que personas expertas en esto tengan que dictaminar, pues, cuánto tiempo de exposición puede tener un niño, cuántos días a la semana o al mes, cuánto, en fin, un contrato, porque a fin de cuentas es un trabajo, ¿no? Entonces, si es un trabajo es inconcebible que no esté regulado, más cuando se trata de niños, ¿no? Sí, y además que esos niños también tienen derecho a la intimidad y a su imagen. Exacto. Es que ya no es el trabajo, es que esos niños no tienen por qué estar en redes sociales y más con el descontrol que hay, ¿no? Es como un descontrol, todo vale, no se puede decir nada, no se puede, ¿sabes? Es como que están ahí blindados, se amparan en la no regulación de las redes sociales, no hay ninguna ley expresa en la que, bueno, pues se deje claro dónde están los límites y esa falta de límites hace que cada uno haga lo que le dé la gana. Aquí está el tema un poco, creo yo, vecina, quería tocar yo el tema de la evolución de este tipo de canales, ¿no? Porque lo considero muy importante, porque creo que están teniendo una decadencia el tema de los canales familiares y creo que los únicos culpables de esa decadencia son ellos, sin embargo, culpan a los demás y yo quería hacer un poquito un repaso de cómo empezaron estos canales y el por qué cada vez se ven peor, ¿sabes? Porque creo que es importante para entender al punto que hemos llegado ahora. Yo creo que todos hemos visto la evolución de este tipo de canales y cómo han ido destrozando su propia imagen a lo largo de los años, ¿no? Empezaron siendo, bueno, pues canales de maternidad, dando consejos de maternidad básicamente y de crianza y de vez en cuando salían los niños con más protagonismo a lo mejor del que a mi parecer debiera, pero bueno, no se podría hablar a lo mejor de imágenes de falta de respeto hacia los niños, en fin, ¿no? Yo creo que precisamente por esto, al no haber una regulación y al haber una gran parte del público que veía este contenido como un contenido muy blanco, un contenido para ver en familia, un contenido que lo mismo podían ver adultos, la abuela, la madre, los niños, pues era un contenido como muy bonito, ¿no? Lo que se llamaba el family friendly. ¿Qué pasó con esto? Que yo creo que la propia codicia o no sé cómo llamarlo, hizo que estos canales al final abusaran de esto. Los niños gustan, pues cada vez les voy dando más protagonismo. Y como al final lo enseño todo de mi vida, ¿qué pasa? Que si lo enseñas, si tú expones todo de tu vida, siempre va a haber algo que la gente diga ¡Ey! Esto no me parece normal, no me parece bien. O sea, si tú no lo enseñas no se ve, pero si lo enseñas, la gente al final le chirría, le molesta y lo comenta. Entonces, claro, cuando todo se empezó a salir de madre y empezaron a grabar, pues, vómitos de los niños, los niños enfermos, los niños en el hospital, se rompe el brazo y lo primero que hago es coger la cámara, tal. Todo esto fueron cosas que fueron manchando su propia imagen. Pero no era la gente que criticaba estas acciones, los mal llamados haters, ¿no? Los que tuvieron la culpa, o sea, eran estos propios canales los que se estaban ensuciando su imagen. Tú recordarás, vecina, yo creo que el, digamos, el clímax ya de este destrozo de su propia imagen, yo creo que llegó durante el confinamiento. Yo recuerdo durante el confinamiento ver barbaridades, ver cómo grababan sus blogs diarios, y no voy a, evidentemente, meter a todos en el mismo saco porque sería injusto, ¿vale? Pero sí canales, pues, bastante conocidos, con bastante repercusión, grababan como cuando todos sabíamos que los supermercados estaban vacíos precisamente por la avaricia de gente que estaba llevándose más alimentos y más materiales de uso necesario y estaban vaciando supermercados sin dar opción al resto de las personas a que pudieran comprar para abastecer sus casas. Todos hemos visto cómo grababan, mira, ahora me llega el tercer camión de Mercadona. Camiones, despensas llenas de productos. Saltarse el confinamiento, el primer confinamiento que hubo, que fue el más estricto, ¿no? Con el que había que tener más cuidado porque era todo como muy desconocido aún, cómo se lo saltaban a la torera para cosas, a mi parecer, tontas e ilógicas, ¿no? Y todo esto la gente lo fue interiorizando y al final los propios seguidores de estos canales se volvieron los máximos críticos porque cuando hablan de haters, y lo hemos dicho muchas veces, vecina, tú y yo, deben ser conscientes de que sus haters son sus seguidores porque son los que se tragan su contenido. Son los que saben todo y saben como todo, es que como, es que al final para tú criticar algo con tanto detalle, tienes que, yo siempre he dicho a veces cuando comento vídeos, es un rollo cuñado, o sea, pues lo que veo, yo obviamente no sé, hace 15 vídeos que pusieron, pero esta gente lo sabe todo. Son los que más daño pueden hacer porque saben todo, se fijan en todo, saben, o sea, a lo mejor veo un vídeo y me dicen, mírate esto y me lo veo por encima y tal, pero es que esta gente se fija en todo, en la hora que tenían en un reloj o en la cocina, en, ¿sabes? Cosas de estas que tienes que haber sido seguidor y gustarte mucho para llegar a ese extremo, entonces, lo que ellos dicen, haters es igual a ex-seguidores, entonces, lo que pasa es que yo creo que se han expuesto tanto, o sea, el contenido que daban en YouTube, para poder estirarlo tanto y poder rentabilizar tanto, han tenido que exponer una barbaridad. ¿Qué pasa? Que ahora en Instagram ya no tienen que exponer tanto, porque son vídeos muy cortos, enseñan lo poco que quieren y ahora es como, ¿sabes? Como el que tiene un pasado y quiere renegar de él, o sea, vosotros os habéis expuesto un montón, habéis enseñado todo, 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 todo y más. ¿Y ahora qué quieren? Yo creo que si a la mayoría les dijeron, oye, mira, que podéis eliminar, o sea, al final eliminar, sí, eliminar el contenido de YouTube o podéis como, ¿sabes? El rollo Men in Black, el flash este que le daban y olvidaban, o sea, se han expuesto tanto cuando ahora desde Instagram lo podían haber hecho mucho más ligero todo y sacar mucho más dinero. Porque al final están, al final porque se han pasado a Instagram, porque es menos esfuerzo, menos exposición, más dinero. Son teletiendas. Entonces ellos en YouTube han expuesto muchísimo, muchísimo los recuerditos. Claro, y ahí vecina también entra, él, no tienes derecho a hablar de mi vida. Yo tengo que estar muy en contra de esto porque hay que pensar que la gente no comenta sobre la vida privada de su vecino, ¿sabes? O sea, tú no estás comentando sobre la vida privada de tu vecino. No tenemos micrófonos en sus casas cuando apagan las cámaras, o sea, hablamos de lo que muestran. Es que al final vecina es un reality. Vamos a ver, vamos a llamar las cosas por su nombre. Igual que existe Gran Hermano o la Isla de las Tentaciones en televisión, igual que existen realities de Entimat, ¿vale? Porque existen los realities de familias. Bueno, las Campos, las Kardashian. Exactamente. Alasca y Mario, o sea, al final es ese tipo de contenido. Claro. Entonces, si una persona puede comentar un gran hermano, que de hecho hay debates en televisión, hay de todo, gente comentando en Twitter, de Rental, gente haciendo resúmenes en YouTube de este tipo de realities, hay que entender que este contenido es un reality también. Ellos pueden pintarlo de recuerdos o lo pueden ver ellos como recuerdos, pero realmente tienes un programa que se emite, puede ser de emisión diaria, o que se emite tres días a la semana concretos, y tú expones ahí tu vida. Y por lo tanto la gente debate acerca de esto. Si tú tuvieras un canal de cocina, la gente lo que comentaría sería qué buena pinta tienen las lentejas. Claro, es que al final es un contenido que todo el mundo tiene como privado que ellos hacen público. Claro. Entonces, a veces vienen con el rollo de, es que por muy personaje público que seas, no puedes hablar de mi vida privada. Ya, pero es que lo que estás poniendo en un reality es tu vida privada. No estás en Masterchef, ¿sabes? Tu reality es de tu vida. Entonces, ¿qué va a comentar la gente? ¿Qué va a comentar? Pues hay que ver la casa, hay que ver no sé qué, hay que ver tal. Si todo esto tú tienes a un público acostumbrado a darle blogs diarios, ¿vale? De manera natural. La naturalidad de una familia mostrando todo, ¿vale? Tú tienes a ese tipo de público. Si de repente tú cambias tu formato y empiezas a hacer como cuando la mujer de Truman trataba de meter ahí la venta del cortacésped, ¿sabes? Si tú transformas tu contenido para tratar de añadir tu trabajo publicitando productos en un contenido en el cual la gente no está acostumbrada a verlo, ¿vale? Haciéndolo pasar como algo casual, natural, como algo que tú estás recomendando y metes a lo mejor cinco productos o recomendaciones dentro de ese vídeo, no puedes esperar que la gente lo acepte de buen agrado. Porque es como si tú estuvieras viendo, pues eso, algo natural, un día a día de una persona y de repente, nesquik, colacao, grifos de no sé qué casa, o sea, el césped de no sé qué, a la gente le explotó la cabeza. Bueno, es que la evolución es curiosa porque son gente que empezó a hacer vídeos en YouTube, exponiendo su vida tal cual, acabó monetizando, una vez que monetiza, ve a qué negocio, seguimos, 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 ya tengo X seguidores y ya me ofrecen publicidades, las empieza a incluir, por lo tanto ya tu contenido empieza a cambiar, después se ven que ganan mucho dinero, siguen metiendo publicidades, y llega un punto en el que yo creo que deben de pensar, con todo el dinero que estoy ganando, ¿por qué sigo vendiendo mi vida? Y es cuando aquí ya los recuerditos ya pasan a un segundo plano. Entonces yo creo que cuando ya ganan tanto dinero con publicidades, ese ofrecimiento que hacen a todo el mundo de exponer su intimidad, ya pasa a un segundo plano. Exacto. Sí, lo que al principio justificaban como recuerdos, es que nos gusta compartir... Era un regalo para sus hijos, es como un regalo, por menudo regalo envenenado. Claro, pero no podían disfrazarlo de otra manera, vecina, no podían decir nuestro método de vida es exponer a nuestros hijos, tenían que decir no, es algo bonito, es algo que el día de mañana les va a quedar para ellos, menuda huella digital, ¿sabes? Yo vomitando cuando tuve apendicitis, ¿sabes lo que te digo? O sea, el vómito pixelado y el niño no, o sea, es que es muy fuerte. O cuando me partí el brazo y decía que me iba a desmayar y me seguías grabando, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ellos mismos se daban cuenta de que a la gente esto ya no le gustaba, vecina, porque a la gente lo que le gustaba era, pues eso, un día a día. Pero al exponer tu vida expones tus fallos y estás sujeto a crítica. Claro, es que yo creo que la gente lo que veía en ese momento es, ah, mira, esta persona pues está embarazada igual que yo, está, bueno, va a parir, no sé, cosas de estas que luego, o sea, en ese momento el youtuber de blogs y el espectador caminaban en la misma dirección. O sea, era como que, pues vivían más o menos igual y a la vez. Pero claro, todos estos momentos pasan. Y después, toda esta gente que, digamos, que hizo negocio, empezó a hacer publicidades y tal, o sea, aquí ya los caminos se empiezan a separar, porque tú sigues con tu vida, esta gente sigue con las publicidades, luego aparte, que si casas, que si más nivel de vida, o sea, yo creo que lo que enganchó de esta gente era que eran iguales a sus espectadores. Era gente de barrio. ¿Sabes? La mayoría. Entonces, ahí los caminos se separan y bueno, al final es esto que siempre dicen, ¿no? Que esté bien, pero que no esté mejor que tú. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo creo que esta, esto también es un punto de conflicto, ¿no? Que la gente piensa, ostras, o sea, a día de hoy hay youtubers que están viviendo, o sea, de canales familiares, que están viviendo en casas que brincan del medio millón de euros. Claro, y luego piensas, ostras, ¿no? Si eres un poco, yo siempre ya te digo, a mí que la gente prospera, a mí me da igual, mientras a mí no me pidan dinero, tú que hagan lo que quieran, pero bueno, hay gente envidiosa. Hay mucha gente envidiosa. Entonces, claro, de ahí empiezan, o sea, tú, esa persona que era como tú, que vivía en un pisito de 60 metros, que tal, que no salía mucho a cenar por ahí, que una vida, pues, austera, ahora, tiene una casa que vale más de medio millón de euros o un millón, y, bueno, pues, tú ya con esa persona ya no te identificas, ¿no? Claro. Si tú eres una familia normal, pues, ya con esta gente tú ya no te identificas, no tienes las mismas inquietudes, no está en la misma situación que tú. Claro. Y ellos mismos, estos propios canales, tratan como de hacer ver, no, no, oye, que nosotros seguimos siendo los mismos, ¿eh? Que nosotros seguimos igual, somos gente humilde y tal, pero en el fondo algo ha cambiado. Claro, y eso se lo echan en cara a muchos seguidores. Sí, se lo echan en cara, sí. Ya no contestas, ya no retuiteas historias o como se llame, ¿sabes? Cosas de estas que ya... Y yo te voy a decir más, esta gente sigue haciendo blogs porque se no sabe que se le echan encima a mucha gente. Y los pocos seguidores que le quedan, los seguidores fieles, estarían molestos y ya la cosa ya no iría tan bien. O sea, al final es como el que tiene una tienda y tiene un producto que no se gana nada, pero sabe que la clientela lo quiere. Y eso le... vienen a por eso, pero aparte se llevan otra cosa, ¿sabes? Entonces, yo lo veo así, o sea, esta gente sigue consumiendo blogs y aparte pues le siguen Instagram, le siguen, compran con los descuentitos que dan. Entonces, como que tienen ese... esa línea de mercado, la tienen ahí porque saben... Bueno, ya es que entonces ya estarían desarraigados, ya no tendrían esos orígenes, ¿no? que tuvieron. Entonces, lo mantienen y yo te voy a decir más. Entonces, en mi opinión, les joroba tener que seguir con eso. Porque al nivel que están muchos... Ostras, que tú tengas un nivel de vida, que estés bien y tengas que seguir vendiendo tu vida... Es duro, ¿eh? Es duro. Es duro, pero saben que si cortan por ahí... Tendrían muchas críticas. Acabarían de perder, creo yo, los suscriptores... Lo poco que le queda más fiel, la gente más fiel. Exacto, la gente que todavía cree que ellos compartían recuerdos, ¿sabes? Los que no han hecho el click todavía. Los que no han hecho el click, exacto. Y los tienen pues, le van dando así, como el que da... ¿Sabes como al burrito que le ponen la zanahoria adelante y lo tienen así caminando? Pues así lo tienen. En mi opinión, es esto. Porque ¿qué necesidad tienen, sinceramente, los que están a un nivel ya top, con lo que generan en YouTube? A mí que me perdonen, pero no les viene de eso. No. De hecho, YouTube, y siempre lo he dicho, es lo que menos ingresos les da. Lo que más ingresos les da es la publicidad. Por eso se decantaron por la publicidad y dejaron de lado lo otro. Es lógico. Entonces, yo creo que es lo mismo que tú, que más de uno ahora mismo cogería y cerraría el chiringuito de YouTube. De hecho, los están cerrando. Sí, en cierto modo los están dejando poco a poco porque ha sido una decadencia brutal. Y yo creo que eso sería digno de analizar qué es lo que ha pasado en el contenido familiar e infantil de YouTube para tener semejante bajón. Porque ha sido muy, muy bestia. Siguen teniendo su público, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha podido pasar? Ese público es residual. Sí. O sea, es un remanente ahí que tienen y no... Bueno, yo siempre lo he dicho. Todo esto, con los años, por suerte, evolucionamos y vemos cosas que, bueno, simplemente... O sea, por ejemplo, para no ir más lejos, el domingo se publicó, o sea, se emitió un episodio donde daba la vuelta a 25 años de historia. Y se veían imágenes de esos niños cuando se intercambiaban las custodias que eso, a día de hoy, no se permitiría. O sea, esas imágenes serían inviables. Sí. Sí. Muchas de las cosas... No se emitirían. Y lo que se hizo con Kiko Rivera, lo que se hizo con Álex Lecchio, todo esto... Es que lo estoy diciendo y se me pone la carne de gallina. O sea, lo que se hizo con estos críos, eso a día de hoy, sería pena. No se... O sea, bueno, ya directamente no se emitirían esas imágenes. Y esas imágenes se estuvieron emitiendo durante mucho tiempo, en muchos años. Y no pasaba nada. Y la gente consumía esas imágenes y no se preguntaba nada. No se hacía ningún tipo de... No se cuestionaba nada. Todo evoluciona y yo creo que lo que se está haciendo hoy con estos niños en las redes sociales, de aquí a 5, 10 años, o incluso antes, si todo va bien, esto... O sea, pensaremos, madre mía, lo que se hacía en ese momento, ¿no? Bueno, vecina, te comentaba hace un rato una noticia que... Yo hice un vídeo de esto, lo que pasa que ya hace tiempo. Y era una noticia, creo yo, que del 2019 o por ahí, de un chaval de 16 años, en Italia creo que fue, que tuvo que denunciar a su madre, es fuerte el asunto, ¿eh? La tuvo que demandar para que dejase de... La madre de publicar no solo imágenes de él, sino de explicar su día a día, sus cosas privadas, que creo que hasta incluso es peor, ¿eh? O sea, y este chaval, claro, habrá gente que pensará, ostras, qué feo, ¿no?, que un chaval llegue a denunciar a una madre. Bueno, pues es que cuando alguien llega hasta este punto, ¿tú te crees que no lo habrá hablado anteriormente con la madre? Mamá, deja de hacer esto, deja de compartir mi vida privada, deja de... El chaval se quejaba en el juicio de que hasta incluso el tema de la custodia, porque se estaba separando del marido, y el tema de la custodia y todo, lo decía públicamente, y luego los chavales en el colegio lo sabían todo de él, vecina. O sea, es una vulneración de la privacidad total y absoluta, que no se paran a pensar, y que estos chavales cuando ya tienen una edad y caen y reparan y... Pues dicen, es que no me gusta, no me gusta, ¿por qué tienen que saber desconocidos mi vida privada? ¿Por qué tienen que tener imágenes mías? Y habrá gente, habrán chavales que hablarán con sus padres y los padres entrarán en razón y dirán, vale, elimino el contenido, que no servirá de nada porque ya has estado dejando una huella digital durante un montón de años y ese contenido ya no se puede borrar, pero habrán otras personas como esta madre que dirán, no me da la gana, tú eres mi hijo y yo puedo hacer contigo lo que quiera. Yo no he ido a tu casa, no he ido a casa de mi vecino a robar una fotografía suya para ponerla en un vídeo. Sois personajes públicos, vuestras fotografías y las de vuestros hijos están extendidas por toda la red. De hecho, dudo que pueda molestarles una imagen cuando realmente están exponiendo lo más preciado que tienen, ¿no? Entonces, no es una imagen lo que molesta, es lo que hemos hablado muchas veces, es que ejerzas tu libertad de expresión para dar tu opinión y da igual si esa opinión está bien dicha, mal dicha, yo ya lo he comprobado, da igual cómo lo digas, lo que duele es que lo digas y tienen que entender ya de una vez, porque lo tienen que entender, que la gente comenta de sus vidas, pero porque sus vidas son públicas. La vida de mi vecino no, tú no puedes editar, tú no puedes coger ahora todos los canales que hay comentando realities, vecina, y decir, oye, no hables de Estefanía, ya está bien, por favor. No puedes hacerlo. Bueno, creo que confundimos, y te lo digo en serio, creo que no se dan cuenta de que son un reality. Y es que esto para mí es principal para que se entienda, para que lo entienda la gente, para que lo entiendan ellos mismos. Son un reality. Y me da igual si ese reality está en YouTube, como si está en TikTok, como si está en Instagram. Porque al final, Instagram Stories, aunque luego se borren, hay mogollón de gente que se lo guarda, vecina. O sea, y tienen capítulo por capítulo lo que te pasó con el panadero, lo que te pasó con la tienda de juguetes, el día que disfrazaste a tus hijos y no sé qué. O sea, al final, es una exposición de tu vida igual con la que la gente podrá estar de acuerdo o no y opinará o no. Luego, ahí entraríamos en debate de la falta de respeto. ¿Vale? De insultos, no sé qué, agravios, mentiras, compartir datos privados. Eso yo creo que ya entra en toda cabeza que es algo que no se debe hacer y que es ilegal. Pero una opinión. Tú no puedes evitar que la gente opine de tu vida porque tú la has hecho pública, tú la has expuesto a debate. no puedes decir no os metáis en esto porque tú misma lo estás comentando. Mira, es que, bueno, mira, ahora estaba buscando a ver la definición de reality show, ¿no? A ver qué consistía para ver si estamos en lo cierto, ¿no? Sí, léela, que estamos en lo cierto. Entonces, bueno, he ido a la Wikipedia que era lo que más semejaba y bueno, dice, la tele de realidad o TV de vida real es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin guión y con ocurrencias actuales en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género usualmente resalta lo dramático y lo conflictivo de la vida de los personajes, algo que lo compara con el género documental. Pero si te vas a la definición más corta, digamos, para que la pueda entender todo el mundo, reality show, programa de televisión que presenta protagonistas reales de la sociedad con sus problemas. Ya está. Es que... Es que... Es eso. Ya está. Y ahora, esto tiene como nombre reality show porque se empezó a hacer en televisión. Ahora, con la existencia de las redes sociales, los reality shows se han extendido a otras plataformas. Es que realmente es que es eso, venden su vida porque es que nadie... O sea, si no sería un canal de maquillaje, un canal de compras, un canal de ciencia, un canal de... No sé, de humor. Pero al final es que se han tirado años vendiendo su vida. Sí, y que, ojo, no me parece mal si la que venden es la vida de ellos. El problema es que hay menores aquí metidos por medio. Hay menores en un mundo en el que no existe todavía una regulación. Ese es el problema. Y ahora que has dicho esto del maquillaje vecina, me viene al pelo para comentar otra cosa. Los canales de maquillaje, por ejemplo, ¿por qué no se suelen meter tanto con ellos en el tema de la publicidad? Pues mira, porque los canales de maquillaje por lo general, habrán excepciones, pero creo que en el tema de la publicidad han sido honestos desde el primer momento. Porque, por ejemplo, tú podías ver un canal de maquillaje y siempre te publicitaban productos desde el principio. O sea, voy a probar esta paleta de Mac, ahora te hago una prueba de Mercadona, ahora esto me lo ha regalado tal casa y como no me gusta no os lo voy a recomendar, pero esta sí. Eso lo llevo viendo yo desde hace años, vecina. Desde el inicio de la plataforma creo que de los primeros canales que se crearon fueron de maquillaje. Entonces, la gente que sigue este tipo de canales ya están acostumbrados a ver ahí una publicidad y se fían de esas de esas influencers de maquillaje y cosmética porque suelen ser suelen ser honestas. ¿Vale? Esto me ha gustado, esto no, si no, no lo recomiendo por mucho que la marca me lo envíe o me, y si no me gusta, yo no colaboro con esa marca. Han solido ser así. Entonces, al estar en YouTube y también luego estar en Instagram, siguen con su dinámica, con su dinámica de promocionar, de promoción. Entonces, al final hacen lo mismo tanto en Instagram como en YouTube pero de otra manera. Pero cuando tú, lo que decía antes, cuando un canal tiene un público que lo que le gusta es el reality show, de repente te ven en Instagram y esperan ver algo parecido y lo que están viendo es una teletienda constante, no es que esté mal el hecho de que tú tengas una teletienda, no es que esté mal, es ilícito, pero la gente no te relaciona con eso, no lo concibe. Claro, porque en el canal de maquillaje al final son sus herramientas de trabajo, necesitan maquillaje para poder desarrollar esos vídeos. Y bueno, si te recomiendan algo, te recomiendan la sombra de ojos y luego ves que no le queda bien o que no se puede pintar bien porque no va bien la sombra y tal, pues lo estás viendo. Pero aquí realmente ellos no necesitan ese tipo de herramientas para hacer sus vídeos. Por lo tanto, es como un añadido que estaban poniendo que al principio lo colaban como si utilizaran esas cosas o lo hubiesen comprado y tal, luego ya me imagino que ya se reguló un poquito el tema de la publicidad o bueno, ya la gente ya empezó a decir oye, ¿esto qué pasa? y ya empezaron a meter las publicidades con calzador, rollo show de Truman. Entonces, ahí es como, no sé, es como si yo estoy hablando con mi hermana y de golpe y porrazo empiezo a hacerme anuncios. ¿Te imaginas? ¡Qué fantasía de decir! ¿Qué te pasa? Claro, ellos esperaban ver un tipo de contenido, ellos querían ver a los niños pues hacer sus cosas, su vida normal y claro, te empiezan a hacer publicidad y tú vengas ahí esperando un vídeo dos o tres días, cada dos o tres días o cuando toque y de cuando toque y llegas allí y me dio y me dio vídeo para explicarte una aplicación que ni te va ni te viene porque a lo mejor tú ya ni tienes hijos o tus hijos son muy pequeños, ¿sabes? Cosas con las que tú ya no te sientes identificada o te publicitan una tablet de mil euros y dices hola, no me voy a comprar ni una tablet de mil euros porque me tengo que tirar aquí 20 minutos viendo esta tablet. Claro. Entonces, claro, yo creo que la gente esperaba otra cosa, empiezan a cambiar el contenido y la gente no es tonta, la gente se queja esto es como cuando tú vas a un supermercado y compras para probar un producto no te gusta pues ya no lo compras más, ¿no? Entonces, es así. Ellos mismos han ido perdiendo todos estos seguidores, estas visualizaciones al final, seguidores tienen los mismos porque la gente no se desuscribe porque a lo mejor ya ni se acuerda que está suscrito pero las visualizaciones van bajando y ellos lo saben. Totalmente. Y luego después de destrozar su propio contenido, ellos mismos destruir su propio contenido en YouTube a base pues de eso, ¿no? de clickbaits, de publicidades encubiertas, de poner a los críos en situaciones que dices, ostras, estoy así que no, de grabar a gente trabajadora, de grabar a todo el mundo, al final, después de hacer una serie de excesos que han sido los que han cavado la propia tumba de sus propios canales, se pasan a Instagram, tienen una oportunidad de empezar de cero y hacerlo bien allí y la vuelven a cagar vecina porque vuelven otra vez con el tema de la publicidad que es estupendo porque Instagram de por sí no tiene ingresos, Instagram es las publicidades que te ofrezcan las marcas de productos, tienen la oportunidad de hacerlo bien y tal y siguen haciéndolo de mala manera, siguen con las publicidades encubiertas, siguen con las publicidades ilícitas, siguen publicitando productos que realmente no han probado o no sirven para nada y vuelvo a aclarar por favor que no me refiero a todas las influencers, estamos hablando de por desgracia un grupo muy grande porque es una práctica muy extendida porque si no fuera una práctica extendida vecina al final autocontrol no se hubiera puesto las pilas, o sea cuando autocontrol y la sociedad española de anunciantes entra en este terreno ya y dice basta se tiene que regular este asunto es porque ha habido durante años una serie de malas prácticas por parte de este tipo de canales ¿no? entonces al final llegamos a la conclusión de que se cargan su contenido en Youtube se cargan su contenido en Instagram y cuando hay una autoridad o un organismo regulador por ejemplo ¿no? en este caso autocontrol que dice ya está bien se tacha y se califica a este organismo regulador como hater es fuerte el asunto ¿eh? claro porque aparte yo entiendo que puedan alegar que bueno no había regulación no sabían cómo hacerlo y tal pero a día de hoy que haya influencers que pongan el public pequeñito y del mismo color de fondo de la story para mí eso es premeditación alevosía o sea eso es creerte más lista o más listo que nadie pensar que la gente no lo va a ver que va a pasar desapercibido y intentar reírte en la cara de la gente y sí que hay influencers que ponen el public bien grande y lo ponen súper bien y ole y muchas no son santo de mi devoción pero no me parece bien lo que hacen con sus hijos y tal pero ole que lo ponen o sea a esta persona tú no le puedes echar nada en cara te puede gustar más o menos la public lo comprarías o no pero no está tratando a los seguidores de tontos yo es que muchas veces ya cuando me aburro cuando voy al lavabo me miro los stories y busco las publis a ver si las encuentro la paro porque claro si la ves el story normal con la flechita de abajo arriba tal ya no lo ves tienes que poner el dedo para que se vaya todo eso y buscar la public eso será un juego el día de mañana busca la public cubierta yo de hecho lo digo y es totalmente cierto que yo juego con algunas seguidoras en plan buscando a Wally sí es que era así yo muchas veces digo venga va ya algunas que ya las conocen te venga va vamos a ver y los y claro que los encuentras pero ostras la paleta que tiene instagram de colores ¿eh? porque no veas tiene todo lo real o sea todos encuentran justo o sea tú fíjate que tú para hacer eso o sea no es aquello de ay es que no me he dado cuenta no no es que tú tienes que ir probando colores para ver cuál se difumina más con el fondo ¿eh? sí 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 esto es un arte es un arte es un arte y yo siempre lo he dicho es un arte pero luego aparte dices madre mía la de rodeos y la de vueltas que dan con tal de no poner publicidad o sea ya la asociación española de anunciantes explicó cómo había que hacerlo de manera correcta y la manera correcta no era ni ADE ni embajadora ni no sé cuánto ni no publicidad punto es que no es que es fácil ¿sabes lo que te quiero decir? es fácil no es que sea una palabreja complicada y cómo tratan de 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 te ponen en inglés internacionales que son ¿eh? que te ponen todo en inglés IF en BASET o sea te lo ponen todo para que por si no controlan mucho inglés y ahí ya se ha ya se han meado a un tanto por ciento de de la gente que los ve porque mejor no saben qué significan esas palabras y ahí ya ya se han cargado a la mitad de la población sí y lo peor de todo es que esto esto está penado por la ley o sea esto es así ¿no? no sé cómo luego van tan así en plan tratando de hacer según qué cosas ¿no? cuando están haciendo cosas que que tienen multa ¿sabes? y no es pequeñita la multa que que les puede caer entonces aparte de hacer estas prácticas meten a los niños muchas de ellas en estas prácticas en este tipo de publicidades claro entonces los niños venden el otro día vecina vi de verdad o sea qué arte qué arte qué arte era en unos stories de Adara ¿vale? la concursante esta de Gran Hermano y entonces empezaba fíjate qué arte en ningún sitio ponía Publi ni AD ni nada parecido ¿eh? o sea nada y empezaban las stories hola chicos me acabo de levantar hay que ver cómo me cómo me dolía ayer el cuello pero menos mal que que tengo a pum fisioterapeuta ¿sabes? que siempre que voy me deja como nueva como nueva no sé qué dice y bueno y ahora qué hambre me está entrando que me voy a ir a comer que he quedado con una amiga siguiente story ¿vale? publicidad del restaurante ¿vale? con la amiga comiendo hay que ver porque siempre que vengo a tal restaurante me tratan como en casa hay que ver y siguiente story vecina hay que ver con lo que he comido hoy engordado por lo menos cuatro kilos me voy a tener que tomar el stevia ¿sabes? ¿cómo se llama? ¿estevia? ¿o cómo se llaman los testes? el stevia me voy a tener que tomar el stevia este para perder los kilos que he ganado comiendo en el restaurante y todo era un vecina una cadena desde que se levantaba hasta que se acababa enlazando publicidades a modo de recomendación pero con una manera y con un arte que dices para esto hay que valer y ¿sabes lo malo de estas recomendaciones? que en su momento cuando empezaron a hacer publicidades como recomendaciones como le pasó a Reyes con el tepado el suavizante o del gel este el detergente pues claro la indignación era máxima porque cuando tú te das cuenta que lo que hacía lo que hacían hace 6, 7, 8 meses eran publicidades que lo vendían como recomendaciones la gente es indigno la gente estaba dolida o sea no por el producto sino por la manera de vendértelo te estaban haciendo o sea esto hubo sentencia en el con los de médico de familia ¿te acuerdas? sí hoy la mesa de médico de familia por favor pues esto al final pues tuvo sus consecuencias ¿por qué? porque estaban vendiendo algo que no lo estaban vendiendo era una publicidad encubierta encubierta y esto era lo mismo o sea la gente claro y piensas ostras entonces aquellos cereales que hace 8 meses estaban claro esto fui tonta porque los compré y esto no era recomendación esta gente estaba pagando y eso es lo que le ha pasado a la gente por eso los ex seguidores son haters y de los buenos de los que saben de los que pueden rebatir sí de los que exacto en el vídeo de hace no sé qué de cuando fueron a no sé dónde salía no sé qué porque tal cual claro la información es poder y estos ex seguidores tienen esa información yo que sé si hace un año fueron a no sé dónde y yo que sé o sea eso o lo típico que adoptan animales y desaparecen y luego ya no se sabe más claro yo que sé si fulanita tuvo yo que sé un ratón de las indias yo que sé pero ves vecina que al final no es culpa de la gente que critica esto al final son ellos mismos porque si tú estás mostrando todo de tu vida y tú tienes de repente un perro y el perro deja de salir y tú das explicaciones de todo menos de lo que le ha pasado al perro o dices ay pues es que lo he tenido que dar porque no sé qué pues la gente al final va a dar su opinión acerca del tema te guste a ti o no lo que no puedes compartir día 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 y llega un día que desaparece el perro eso es como una serie si a ti te pone una serie y de golpe desaparece un personaje tú dices ¿dónde está? claro ¿qué ha pasado? vamos a ver vecina es que si en los hombres de Paco empezaron a cagarla al final de la serie que llevaron la serie por unos derroteros que eso era infumable y acabaron y se organizaron y mira que no había las redes sociales todavía no eran lo que son ahora se juntaron todas las fans para para escribir a la productora a tumbarle los servidores vecina porque no estaban conformes con cómo estaban tratando a los espectadores de esta serie ellos se sentían que les habían faltado al respeto la verdad es que era infumable ya los últimos capítulos era infumable yo no hubiera llegado nunca hasta este niño pero me quiero me vengo a referir a que al final es eso que la gente se siente indignada con algo y lo expresa es que es así y no puedes no puedes tratar de evitar eso o culpar de un gran malestar que estás creando es como el tema de las ONGs vecina que poco cuesta decir estoy haciendo una colaboración con una ONG no hace falta que digas cuánto te ha pagado la ONG faltaría más ¿sabes? pero estoy haciendo una colaboración pues con One Vision o con Unicef o con no sé qué con no sé cuántos y mira pues me voy a ir a tal sitio y voy a visitar allí qué es lo que están haciendo los proyectos que tienen no cuesta nada ser sincero con los seguidores si tú lo disfrazas de es que soy muy sensible ¿sabes? me he concienciado ahora me ha dado por apadrinar y os lo recomiendo cien por cien ¿sabes? y me tengo que ir de la noche a la mañana a tal sitio porque porque sí porque tiene que ser ahora hostias a los a tus seguidores los dejas pensando los que te siguen cada día dicen aquí hay algo más ¿sabes? cuando se dan cuenta de todo dicen me siento engañado porque igual que me da explicaciones de cosas que no tengo ni que saber esto que sí que tengo derecho a saberlo porque a fin de cuentas yo voy a poner mi dinero en esta ONG ¿vale? tengo derecho a saber si es una colaboración o no no me lo estás contando no solo no me lo estás contando sino que me estás mintiendo me lo estás disfrazando de otra cosa que no es y la gente no traga no pasa por ahí la potencia de todo es cuando ponen en grande y que ocupan media pantalla y ponen no es public o sea ¿cómo te tienes que ver para tener que hacer ese tipo de aclaración? la gente ya no se cree nada hay que poner que ocupa media pantalla ahí sí que lo ponen media pantalla y que contraste no es public y canta más todavía vecina porque si el publi lo pones difuminado pequeño en una esquinita que se confunde con el fondo y el no es publi lo pones bien grande para que todo el mundo lo sepa dices ¿y por qué el publi no lo pones igual de grande? por eso entonces claro yo llegaría a la conclusión o sea yo creo que a lo mejor es más fácil no pongas publi y solo pon cuando no es publi primero porque te vas a ahorrar mucho trabajo porque de cada 20 una no es publi y luego pues que nos quedará más claro ¿no? claro luego también hay gente vecina que dice bueno pero a ver tampoco es para tanto el tema de la publicidad encubierta sí que es para tanto porque es es lo que lo que decimos es una falta de regulación entonces se pueden cometer verdaderas aberraciones en publicidad y luego pasa pues esto lo de las apuestas deportivas lo de en otros medios es muy estricto el tema de la publicidad por esto precisamente entonces ¿por qué en este medio de comunicación que son las redes sociales no o sea es que hay tal vacío legal que no que bueno yo creo que ahora es el momento de sentar unas bases y que se decida lo que se puede hacer y lo que no claro es que sí lo que no o sea hay que decidir y hay que decidirlo ya porque se está generando tanto contenido que yo creo que 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 las redes sociales no pueden esperar más no no se puede esperar más o sea el tema de la de la publicidad una regulación en general pero el tema de la publicidad encubierta o sea ya es es necesario ya que se regule es necesario ya porque es eso como es encubierta pues pasa por recomendación y entonces yo recomendarte vecina te puedo recomendar que te tires de un puente ¿entiendes? o sea pues eso apuestas deportivas bebidas alcohólicas en niños y un largo etcétera hazme una foto así hacia un ah era bueno era una historia no me acuerdo de quién era porque yo ya en este mundo influencer ya me pierdo y decía ay pues mira que tienda nueva que han abierto aquí que tal que cual y en el siguiente story ponía publicidad o colaboración o lo que sea como que pasabas por aquí y has visto esto y que lo has visto y has entrado has firmado el acuerdo de publicidad ha salido y has seguido haciendo stories o sea no tratemos a la gente o sea yo creo que la mayor indignación de las redes sociales es que traten a los seguidores como si fueran tontos sí eso es lo que eso es lo que a la gente le carga y eso es lo que hace que luego la gente quiera expresar su opinión y su malestar con este tipo de prácticas pero es que aparte vecina lo quieren hacer pasar como que como te diría como como que la gente la crítica por cualquier cosa porque como que se mete en la vida de los demás como que se mete no perdona es que ya empezaron a hacer ya prácticas que ya tiene su cuestión legal y todo ¿sabes? entonces ¿cómo pretendes que la gente no 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 hable de esto o no comente esto? ¿cómo? y se han hecho muchas cosas muchas cosas y y Gracias por ver el video.